Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física de segundo de bachiller, del tema vibraciones y ondas y el bloque dinámica del movimiento armónico simple. Se dispone de un muelle elástico sujeto por un extremo al techo de una habitación. Si colocamos por el otro extremo un cuerpo de 6 kg de masa, el muelle se alarga 20 cm. Calcule la constante elástica del muelle, apartado A. Pues determinaremos la constante de elasticidad estática por medio de la ley de Hooke. Así que el peso va a ser igual a la fuerza, y de aquí el peso es menos mg, y la fuerza es de menos k por x. Despejando de aquí k, que es la constante que queremos calcular, nos sale que es igual a m por g por x. La masa es de 6 kg, la gravedad es 9,8 m partido por segundo al cuadrado, y la distancia es de 0,2 m. Y obtenemos que la constante vale 294 N partido por metro. Calcula el periodo de las oscilaciones que realizará si se le aparta de su posición de equilibrio y se le deja libremente para que ejecute un movimiento armónico simple. Pues aunque las constantes de elasticidad estáticas y dinámicas no son exactamente iguales, vamos a utilizar el dato calculado en el apartado anterior para obtener el periodo de oscilación. Como sabemos, k es igual a la frecuencia angular al cuadrado por m, y la frecuencia angular es igual a 2 por pi por f. De donde la frecuencia angular es igual a 1 partido por 2 pi multiplicado por k partido por m. Y como nos pide en el periodo, que es la inversa de la frecuencia, pues tendremos que este es igual a 2 pi por la raíz de m partido por k. De donde tenemos 2 pi por la raíz de 6 partido por la constante, que es 294. Y obtenemos que el periodo es de 0,9 segundos. Bien, pues con esto acabamos el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y sabes que tienes más ejemplos en Institute.